a las nueve de la mañana. María Laura Mossi, presidenta comunal de Villa Mugueta. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buen día. Buen día, muy bien. Gracias por el tiempo y gracias por sumarse. No, por favor, un placer. Bueno, ayer hubo una licitación, hubo apertura de sobres. ¿Para qué? Bueno, hubo una licitación para una compra de concreto asfáltico para lo que es la mejora de una calle, que es la calle del jardín, es decir, la pavimentación de una calle, que es bastante importante para nuestra comunidad porque, bueno, es a donde asisten todos los niños y niñas de tres a cinco años de nuestra comuna. ¿Una inversión con fondos propios? ¿Proveniente de algún programa? No, en este caso es de fondos propios. Se trata de un millón de pesos de fondos propios porque, digamos, además, por obras menores tenemos la calle que es continua, contigua a esa calle y, bueno, que es así, es con fondos provinciales, así que son dos licitaciones, una que se abrió ayer y otra que se va a abrir la semana próxima. María Laura, ¿hubo oferentes? Sí, hubo dos oferentes y, bueno, hubo uno que, por supuesto, hizo una mejor oferta, así que sí, ya estamos haciendo la ordenanza como para poder hacer el otorgamiento. ¿Cómo están con el tema de infraestructura ahí en el pueblo? Bien, tenemos muchos proyectos por delante, estamos culminando con un aporte que hizo la provincia y además con fondos propios en lo que fue la obra de la plaza, que fue realmente una obra faraónica porque era cambiar una plaza de hacía muchísimo, de más de 50 años, que realmente estaba muy deteriorada, así que hicimos lentamente y para que la comunidad siga disfrutando de la plaza a medida que, mientras nosotros estábamos en obra, así que estamos culminando con eso y, bueno, y esa fue, digamos, una gran obra. Además, estamos con varios proyectos, bueno, que hemos recibido ya el dinero de la provincia para hacer la mejora del ripio al parque industrial, es un aporte de 4 millones de pesos, nos han aprobado el incluir, que son 14 millones de pesos que estamos trabajando en lo que es cordones cunetas a nivel localidad total, digamos, para culminar y que todas las calles del pueblo cuenten con el cordón cuneta. Además, tenemos un proyecto presentado que es la pavimentación de 7 cuadras, que son 7 cuadras de la periferia, pero que coinciden con que es una ruta provincial, que está en la parte urbana, en la zona urbana, pero así que son 7 cuadras que vamos a pavimentar porque, bueno, ya está avanzado el proyecto y ya, de hecho, nos plantearon que ya, digamos, que está correcto, que no tiene ningún tipo de incongruencias, digamos, ningún tipo de problemas, así que, bueno, estamos bien, estamos esperando unos materiales por 10 millones de pesos que son para una hacienda peatonal, que, bueno, ya eso se llamó licitación, es de nación el aporte, así que sí, estamos bien, estamos bien y también, mientras tanto, hacemos las cuestiones vinculadas a lo que es el mantenimiento de nuestro pueblo como para que todos disfrutemos de un pueblo ordenado. ¿Vas a ser candidata a 2021? Sí, vuelvo a ser candidata a 2021, vamos, nosotros siempre tenemos la característica que somos tres mujeres las que encabezamos la lista, seguimos así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dio así y porque, además, yo considero que, esto es a nivel personal, considero que la mujer hoy tiene una participación mucho más activa a nivel social y, bueno, y esto es lo que se ve acá, y creo que no solamente se ve acá. Hoy nuestra lista, siempre nuestra lista tuvo más del 50% de mujeres, hoy tenemos exactamente el 50%. Hemos logrado contagiar a algunos varones para que se junten, así que hoy son 16 los integrantes, 8 y 8, 8 mujeres, 8 varones. ¿Toda gente que viene trabajando o han incorporado algunos nuevos? Sí, siempre incorporamos, siempre hacemos alguna renovación. Este año, para nuestro placer, digamos, fue gente que nos pidió participar, así que hubo compañeros históricos, digamos, que han cedido su lugar para que gente joven pueda incluirse dentro de la lista, así que, bueno, siempre yo digo que somos mucho más que 16, ¿no? Porque 16 son los lugares que hay en una lista, pero el grupo de trabajo excede a esa cantidad. Como una dirigente sensible y comprometida en lo social, ¿cómo ves esta campaña? Digo, ¿es una campaña electoral que puede ser normal o deberá abordarse de otra manera, teniendo en cuenta esta pandemia y lo que la gente va padeciendo, no? No, por supuesto que no puede ser normal, por supuesto que no puede ser igual, y realmente todos creo que estamos atravesados por el dolor y además por la preocupación permanente. Creo que estos dos últimos años o este último mandato fue realmente muy difícil de sobrellevar porque, sinceramente, todo el tiempo se empaña por la preocupación. Así que sí, vamos a tener que reinventar, como es una palabra que tanto se usa hoy, reinventar la campaña electoral, reinventarnos como candidatos y realmente volver a pensar otras estrategias para poder llegar al vecino y a la vecina que sean, digamos, distintas. ¿Hay margen para la chicana? Siempre hay margen para la chicana. Creo que sí, creo que en general, ojalá que no, que no exista. Creo que tenemos que ser respetuosos todos de todos los que participamos en política. Creo que todos trabajamos en política para que cada vez haya más gente que trabaje y que se incluya y que se involucre. Así que creo que tendríamos que trabajar todos para que no, para que no exista la chicana y para que realmente estemos todos pensando en una mejor comunidad, en un mejor mugueta. ¿Qué es esto de un árbol para cada niño? Este es un proyecto que lleva tres años. Nosotros venimos plantando árboles permanentemente. Decimos que es nuestra obra pública más importante porque permanentemente pensamos en esto de la proyección, ¿no? En esto de qué le dejamos al que viene detrás. ¿Qué le dejamos para los que vienen y para cuando nosotros no estemos más? No estemos más en el gobierno, no estemos más ni siquiera en esta tierra. Y bueno, los árboles son una forma de seguir existiendo, ¿no? Y entonces nosotros queremos, con el cumplimiento de los seis años de gobierno, llegar a los 10.000 árboles plantados. Entonces hemos hecho distintas políticas y entre ellas está un árbol para cada, por cada niño un árbol, que es un árbol por cada niño que nace en Villa Mugueta. Es decir, cada niño que nace tiene su árbol con su cartel, con su nombre, y es su familia la que planta ese árbol y la que cuida ese árbol y que lo acompaña, la idea es que lo acompaña durante toda su vida. ¿Para esto cuando decimos cuida, es el mantenimiento integral, estar de alguna manera siendo tutores simbólicos de ese árbol, o es algo testimonial, en realidad está el árbol ahí y uno va y lo mira cuando lo desee? Para algunos es testimonial, para otros es realmente son tutores del árbol. Nosotros desde la comuna, por supuesto que hacemos el mantenimiento de árboles, que es algo complejo, porque plantar un árbol no es solamente plantar un árbol, sino también cuidarlo. Claro. Pero la idea es el contagio. Yo siempre digo que este proyecto tiene varias, se puede mirar desde varias perspectivas. Una tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y otra tiene que ver con esto de no olvidarnos de dónde venimos y eso creo que es fundamental. Y decimos siempre, nosotros somos un pueblo de 2.300 habitantes y decimos que tenemos que batallar permanentemente contra la indiferencia. Es decir, nosotros somos una localidad chica y esa localidad chica no puede permitirse no mirar al resto, no mirar al otro. Entonces, cuando yo digo que estamos atravesados por el dolor en esta pandemia, yo lo digo porque cada fallecimiento o cada internación o cada vecino que está enfermo, para nosotros no puede ser indiferente, no nos podemos permitir eso. Bueno, tampoco nos podemos permitir ante la alegría de un nuevo nacimiento ser indiferentes. O sea, la idea del árbol tiene que ver con todas esas cosas. María Laura, especies? Especies, en este caso, lapacho y pezuña de vaca, siempre nativas. Siempre son árboles nativos. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. Te mando un abrazo grande. Un abrazo fuerte, Carlitos. Un placer hablar con vos. Ahí hablamos con María Laura Mossi, la presidenta comunal de Villa Mugueta, charlando sobre gestión, charlando sobre las actividades. Es interesante esto que contaba, sobre un árbol para cada niño que se realiza ahí. Y hay una mirada regional positiva con respecto a la forestación. Recién hablábamos con Mónica Villegas, así, y lo propio, ¿no? Esto de empezar a plantar, pero primero porque es necesario para el medio ambiente, pero además es un gesto, es un gesto noble.